Martes de la 18ª semana del Tiempo Ordinal del Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo de 22 al 36 Después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba Él solo ahí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían, Es un fantasma y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquílense, no teman, soy yo. Entonces le dijo a Pedro, Señor si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero le sentí la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía llegaron a Genezaret, apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuando lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Una vez que la gente se sació de comer, Jesús hizo dos cosas. Primero despidió a la gente, que entusiasmada quería proclamarlo rey, según el Evangelio de Juan. Y segundo, forzó a los discípulos a ir a la barca, los obligó. Esto indica que no querían irse y fue necesario forzarlos a que se marcharan de ahí. ¿Por qué? Sin duda porque al ver la oportunidad de que el Maestro se convirtiera en rey, no querían perder la ocasión de tener algo de poder político. En la oscuridad de la noche, en la agitación de un mar levantisco, Jesús se aparece a sus discípulos. Podemos relacionar este episodio con los relatos de la transfiguración y la pasco. Son manifestaciones de la identidad profunda de Jesús como el Señor. Domina los elementos y funde paz y confianza con su presencia, con su palabra, con el contacto de su mano. Los discípulos reconocen su identidad. Dicen verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. La barca de los discípulos, arrendada por vientos contrarios, se ve fácilmente como símbolo de la iglesia, agitada por los problemas internos y las oposiciones externas. Mateo y su comunidad ya sabían lo que son los vientos contrarios. Por una parte, hay que alabar la decisión de Pedro, que deja la seguridad de la barca para intentar avanzar sobre las aguas. Tenemos que saber arriesgarnos y abandonar seguridades cuando Dios nos la pide. La vida nos da golpes que nos ayudan a madurar. Como Pedro, Jesús nos podrá reprochar también a nosotros, hombres de poca fe porque dudan. Arriesguémonos a pesar del viento, pero convencidos de que la fuerza y el éxito están en Jesús. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.